En la apertura de esa luna construida, que tiene un punto entusiasta en este gozo. Vuelve a cantar el coyullo, después de un año sin huella, esta toca que me lleva a descanso por los caminos. Soy tu amor, vengo viviendo la fuerza, que me deshadego en mi sueño, con un destino mejor, porque soy uno que rompe fronteras, fruto de la primavera, lleno de luna y de sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.